VIVA DANCE KEYS! ¡Ranoa! Y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo. Escapamos juntos y ver el sol caer. VIVA DANCE KEYS! VIVA DANCE KEYS! Calma mi vida con calma, que nada sea fantasía, estamos juntitos bailando. Vamos a la playa, para curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar caribe, que no te insula, no te coquetea, para buscar puya. Vamos a la playa, para curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, desde el caribe, de la gente o tu cintura, por eso que te has, me lo acabo y me gusta. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Señoras y señores, vamos en el número de Isra Krajoba. ¡Viva Tenskis! ¡Viva Tenskis! ¡Viva Tenskis! ¡Viva Tenskis! ¡Viva Tenskis! ¡Viva Tenskis!